Pistas de espera en tu café No puede ser, no puede ser Te necesito, mírame Te necesito, mírame Tremblando a manos perdidos Te amo sentir, amo ser amor Y no hay mensajes ni señal Si esta luz artificial De aquí nos quema el despertar Mi corazón, tu corazón Fuimos minutos de perder Calma antes de nuestra adicción Este infierno se hace tan intenso, intenso Dame más calor, te necesito en mi cuerpo Este infierno se apretará Intenso, intenso Que al menos más calor Dame más calor Es lógico que puedo ser Que soy tu mar, tú eres mi pez Te necesito, mírame Me necesitas, mírame Tus ojos cambian de color Colapso en la respiración Y no hay mensajes ni señal Si esta luz artificial Si esta luz artificial Te necesito, mírame Te necesito, mírame Te necesito, mírame Y no hay mensajes ni señal Que al menos te necesito, mírame Y no hay mensajes ni señal Este infierno se hace tan intenso, intenso Dame más calor, te necesito en mi cuerpo Este infierno se hace tan intenso El infierno se hace tan intenso Dame más calor, dame más calor